A través del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en el reporte oficial de seguimiento de la situación de coronavirus en países de la región, afirma que Nicaragua cuenta con 1.464 casos confirmados de COVID-19, cifras que no coinciden con las brindadas hoy por el Ministerio de Salud, donde solo oficializa 1.354 casos. Durante la presente semana, que comprende del 2 al 9 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 346 nicaragüenses con COVID confirmado o probables por clínica. De la misma forma, 249 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.354 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. El Minsa solo oficializó 346 casos activos, mientras el Zika afirma que hay 456 casos. Cabe mencionar que la información emitida en los informes del Zika es proporcionada como cifras oficiales de los gobiernos de cada país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.